¡Suscríbete al canal! Y entonces hay un impulso a un nivel mucho mejor, con mucho más trabajo, con mucho más profundidad y que así como ustedes tienen grandes producciones, ahora las producciones puedan ir a un presupuesto a lo mejor 10 veces mayor. Esos productores, esos grandes productores que andan por el punto buscando en ocasiones descubran lo que ya descubrimos nosotros. El primer día está dedicado al cine. No le podemos decir todavía cuál va a ser la película que vamos a presentar, pero si el primer día va a ser obviamente una película de estreno.